Vamos a saludar a Juan Pablo Marinozzi. Desde este viernes se podrá adquirir en las góndolas de los supermercados las galletitas Cuchuflito. Y esto inspirados en las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, un poco hay que usar el ingenio, Martín, porque empresas como la nuestra, al no tener un presupuesto publicitario, pero que además de tener la idea hay que llevarla a cabo, esto fue un proyecto que, bueno, nosotros al estar organizado o disponer de un equipo de trabajo, más que todo que pasa por eso, se pudo llevar a cabo. No es casualidad ni nada de eso, porque fueron casi prácticamente 10 días de trabajo corridos para poder tener el producto listo para su consumo. Pero bueno, estamos contentos, o sea, hay una forma también de que Marinozzi lo conozca la gran parte, o casi toda la Argentina, es un poco lo que queremos transmitir, y que a pesar de todo, los argentinos tenemos ganas, tenemos ganas de hacer, y en este caso con creatividad. Pero bueno, están las redes, nosotros subimos un video que un poco resume de cómo el producto se está elaborando y haciendo con música el extracto del himno un poco reforzarlo, patriota de lo que significa la industria nacional y que hay que cuidarla mucho y avanzar. Pasa por ese lado, esas son las pautas. La fábrica está allí, en la localidad santafesina de Los Quirquinchos, y la planta que elabora es en Carcaraña, ¿no? Tenemos dos plantas elaboradoras. Nosotros somos de Diundo, donde mi bisabuelo, hace muchos años atrás, se instaló en Los Quirquinchos. Una paladería se transformó en una industria, en donde ahí realizamos un mono, es monoproducto, realizamos solamente tostadas. Gracias a ese producto pudimos hacer la segunda planta, que es nueva, reciente, donde se elabora este cuchuflito en Carcaraña, entre otros tantos productos más, por supuesto. Y aquí, en esta historia, ¿cómo aparece Martín Bonadeo, que es de allí, de la localidad de Venado Tuerto? ¿Cómo es que aparece? Martín, claro, Martín de muy barato, un autoservicio mayorista de capitales. O sea, es de Venado y tiene sucursales, 13 sucursales. Entonces, su eslogan es comprar a empresas argentinas, no a multinacionales. Y es cliente nuestro, y nosotros de un proyecto propio que tenemos de marcas blancas, surgió la idea que me la propuso él, de fabricar cuchuflitos. Y se llevó a cabo, fue todo muy rápido, todo muy reciente. Es inevitable sonreír ante el término, ¿no, Juan Pablo? Sí, porque lo dijo Cristina, y es un poco lo que nos, por supuesto, ese dicho fue el puntapié inicial para todo esto acá. ¿Qué contiene, buenas tardes, qué contiene específicamente cuchuflito adentro? Cuchuflito es una galletita mini, de tamaño, de tamaño pequeño, una galletita de sabor vainilla, airiosa, muy fácil al paladar, la comés de un pocado, pero lo más importante de todo, que es cero grasa trans, por el aporte de aceite alto oleico. Una de las pautas, una de las primordiales, era hacer algo rico, sano y barato, para todos los golpillos. Tiene una presentación de 350 gramos, es un paquete familiar, y también la van, o sea, y después, o sea, son vainilla y chocolate, en dos sabores. ¿Y aquí en la ciudad de Santa Fe va a llegar en algún momento o cómo...? ¿Las queremos probar ya? Sí, sí, estamos todos ansiosos, queremos que lleguen a todos lados. Soy de ida a Santa Fe, así que con gusto, en el próximo viaje pasaré por ahí. Coordinamos. Pero que se venga, si coincide con el horario del programa, que se venga aquí en vivo a hacer un video. ¿Cuántas familias aproximadamente tienen ustedes ahí en toda la fábrica, en la industria? De forma directa e indirecta deben ser alrededor de unas 50 familias, prácticamente. 50, 50. Y la pregunta era, porque hemos visto que los indicadores en estos últimos años no han sido buenos para el sector. ¿Pudiste mantener esas 50 familias, la incrementaste, tuviste que ir a recortar porque no te daban los números? No, no, como recorte, ninguno. No, por supuesto que no. Nosotros somos pro de mantener los puestos de trabajo hasta última instancia. Hacemos todo el esfuerzo y tenemos la responsabilidad. No contratamos para despedir, sino para que perduren en el puesto de trabajo. Que bueno, eso demanda muchos sacrificios. Y sí, 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 es algo que no creo yo, que estamos todos en la misma bolsa. Hay excepciones, pero sí, la realidad es dura, el consumo está en baja, es duro producir costos, gastos elevados, de todo tipo. Transporte, sí. ¿Qué capacidad ociosa tenés ahora, Juan Pablo? Ocioso, nosotros siempre tenemos en la actividad. O sea, invertimos de tal manera para siempre tener las oportunidades. La ociosidad te genera oportunidades. Pero bueno, sí, estamos ociosos. No sé bien en qué línea, con qué porcentaje, pero las líneas siempre están ociosas. No en toda su medida, pero bueno, ojalá que con esto y que con todo lo nuevo que tenemos para lanzar, que son un montón de productos, nos acompañe la gente. Un poco es que nos conozcan. También pasa por eso. ¿Cómo fue la recepción, Juan Pablo, de la marca Cuchuflito? ¿Y si se viene algo de Pindonga o no? No, Pindonga no se puede hacer. Pindonga ya está registrada y no se puede hacer uso de la marca. ¿Y cómo fue la recepción, digamos, del producto Cuchuflito? Sí, es reciente, eso se fue ayer. Así que estoy teniendo ahí informes o me estoy tratando de poner el tema en todos los extractos sociales, en todos los contactos comerciales. Pero bueno, tuvo muy buena aceptación.